Todo lo que ya fue el nombre, el consentido Y ahí tenemos a este muchacho, sayones y sayones Este girente es un girente rapidísimo Vamos a ver como es una bajada Todos juntos en el cojo de los juntos También refierren los jugadores de tolle Ahorita será una vuelta Y eso es un hecho con el meño Y paseo con el derecho Que va a ser una vuelta Sufamante es una ordinaria compó Ahí lo tenemos Y el montalón sale bien oscuro, compadre Ahí lo tenemos, compadre A punto de haber trabajado en este toro Que ya fue el nombre suavecito Y como es cuando el rancho Rancho está jugando el señor Jorayán Rodríguez Vamos a ver como es una vuelta Todos a tantos Que se cierran los puertos Fuertes señoras y señores Ahí lo esperamos Que lindo todo el estado regional En este toro Que les son los sumamantes extraordinarios Aguantando todos los salones de este toro Todos ligados con el puerto de los besitos Aguantando todos los salones de este toro Aguantando todos los salones de este toro Aguantando todo el salón de los salones de este toro Aguantando todos los salones de este toro Qué bonito tú, dónde es bonito lastimo De este poquito compadre Ahí lo tenemos Y así es de la bocada Fuerte el aplauso Por este chilito Del estado de Bichotán Este aplauso Hecho solo a todo el jinete Porque realmente Qué bonito Que bonito Y aplauso nos mandó este señor